Finalmente Amazon Prime Video logró conquistar a Celine Dion. ¿Cómo conquistarla? Sí, logró que ella finalmente filme este documental que se llama I Am Celine Dion, Soy Celine Dion, y hable del síndrome que está padeciendo ya hace algunos años. Estoy hablando del síndrome de la persona rígida, un síndrome que afecta a una de cada un millón de personas. Generalmente son mujeres con algunas patologías puntuales, algunos tipos de cáncer, diabetes tipo 1, en fin, Celine al principio de su enfermedad asustó a mucha gente porque se la veía cada vez más delgada, pensaban que tenía anorexia nerviosa, sin embargo era algo muchísimo más grave. Este documental lo que intenta es primero hablar sobre su vida personal también, que tuvo mucho que ver con todo esto que pasó, la pérdida de su marido, en fin, y su carrera. Lo que más nos interesa, ¿puede seguir cantando? ¿Esta enfermedad va a afectar en algo a su voz? Ella misma nos lo adelanta en este documental que se va a estrenar el 25 de junio. Mira. ¿Está bien? Mi voz es el conductor de mi vida. Cuando tu voz te da joy. ¿Puedes ver el guión? ¿Chicken? ¿Puedo ser el mejor de ti? Yo necesito mi instrumento. ¡Solene! ¡Solene! ¡9-1-1! ¿Cuál es tu emergencia? ¡Solene! ¡Solene! I was diagnosed with a very rare neurological disorder, and I wasn't ready to say anything before. But I'm ready now. There were nights when the wind was so cold. I see my life, and I love every piece of it. When a girl loves her shoes, she always make them fit. From 6 to 10, give it to me. I love them. Here we go. I finished crying in the instant, naturally. When you record, it sounds great, but when you go on stage, it will be greater. I think we did create our own magic. There were days when the sun was so cold. It's not hard to do a show, you know. It's hard to cancel a show. I'm working hard every day, but I have to admit, it's been a struggle. I miss it so much. The people. I miss them. If I can't run, I'll walk. If I can't walk, I'll crawl. Baby, 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 baby! I won't stop. She won't stop. It's all coming back to me. It's all coming back to me.